Bueno, ahí está viniendo el foquito Y ya estamos partiendo para la de seis Ahí está Carlitos, en la fila ya lo acaban de rajar Y ya estamos acomodándonos, a ver cómo es el asiento Ahí está la vista de la ventana Ahí está, a ver, contá algo ¿Dónde estamos? Acá estamos en el Government House, donde se hizo la constitución australiana Mirá vos El Commonwealth Bueno, acabamos de llegar a Cairns ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¿3 horas? ¿Buena vista? Sí, ya venimos con 24 horas de vuelo Cairns, la antesala de la gran barrera Entre tramo y tramo vamos llegando al destino Ya estamos acá, mañana tenemos que tomar un avión chiquito a Cooktown En realidad no la puedo dejar de grada porque todo ha salido de manera Y esto es una gran barrera, fuerza rápida Amén 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 Bueno, nos acabamos de despertar en Cooktown, son las 7 menos cuarto de la mañana, quería mostrarle un poco el hotel, tiene esta pileta tan linda, la verdad que Cooktown es un pueblo súper chiquitito, lindo, bueno ahora vamos a tomar el desayuno y después vamos a ir a subirnos al barco, bueno estamos saliendo acá de Cooktown, el mar está, mar más que empravecido, lo tenemos a Cooktown adentro, cruzando y rezando los dedos a que aguante, pero bueno, nada, la expectativa es enorme, miren lo que son esos riles, yo la verdad que he visto riles grandes, pero como estos, creo que es la primera vez que los veo. ¿Estás listo para la foto? Dale, si, vos sacalo y no se te vaya, hacelo saltar, boludo. Igual falta. Ah, bueno. Que bueno, man. ¡El marotto! ¡Toma! ¡Es un mar전! ¡Sacale, sacale, Kuki! ¡Sacale! ¡Sacale, Kuki! ¡Sacale fotos! ¡Y eso! ¡Dale una foto! ¡Sacale fotos! 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 ¡Cantando por Carlos Stephanin, el enorme Valkyar、 ¡sacale en panamá! ¡El único que se mareó! Pero bueno... Bueno, acabo de picarle un Marlin a Kuki, el segundo, un día espectacular. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!